Huawei, Samsung y Apple se apoderaron de T-Express, que verás a continuación. Bienvenidos. En este Express de Oh My Geek te queremos contar las novedades más recientes en celulares. Y por lo mismo te queremos contar de tres equipos. Primero Apple y su iPhone 7 que estrenó nuevo color. Rojo y blanco que estará disponible a partir del 24 de marzo en apoyo a la campaña anual de la compañía para frenar el SIDA. Otro de quien se supo sus colores es del próximo Galaxy S8 de Samsung, el cual se va a lanzar el 29 de marzo, pero ya se filtraron nuevas especificaciones. Este teléfono vendría en colores cielo negro, gris orquídea y plata antártica. Otros colores como el morado también se han mencionado, pero dependerían del mercado. Y finalmente Chile debería estar feliz porque es el primer país de Latinoamérica que venderá el Huawei P10, recientemente presentado en la Mobile World Congress de Barcelona. El equipo estará en preventa online desde el 22 de marzo en tres colores. Además, que se venderá a través de dos operadores móviles locales por 500 mil pesos. Su hermano mayor, el P10 Plus, se espera que arribe en un mes más. Este y todos los capítulos de AliExpress los puedes ver en allmygeek.net Nos vemos.